muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a este nuevo capítulo de noticias en el que bueno pues intercambiando con lo que pasó la semana pasada que hubo un accidente técnico y no pude estar online pues resulta que ahora es marshall el que no puede estar así que hoy vais a estar todo el capítulo conmigo y sin enrollarme mucho más bueno pues vamos directamente al tema empieza en este inside star citizen comentándonos bueno pues que como ya sabéis star citizen tiene bastantes equipos diferentes encargándose de cosas diferentes pero se dieron cuenta que lo que es el sistema de vuelo no estaba recibiendo el cariño no que necesitaba de manera que corrigieron esto de una manera sencilla crearon un equipo para dedicarse a esto el ve el equipo de experiencia de vehículos este equipo fue creado en enero de este mismo año y bueno está compuesto por gente que es apasionada del tema del vuelo así que querían arreglar y colocarlo no todo perfectamente tanto para este citizen como para squadron 42 buena parte de su trabajo ha consistido bueno primero darse cuenta de qué es lo que funcionaba mal para bueno después arreglarlo y hacer que funcione bien parte de la casuística y los problemas que esto genera es que uno de base no sabe qué es lo que es divertido o sea tiene que andar probando pasito a pasito para ver cómo cómo mejorarlo y cómo hacerlo divertido en estas últimas semanas de hecho han estado trabajando y puliendo bueno pues las diferencias entre el vuelo atmosférico y el vuelo en el espacio no ha sido un viaje sin problemas de hecho han tenido varias cosas que han tenido que arreglar y también han tenido que estar en contacto con otros equipos que les ayuden con este tipo de características la idea en general es que bueno tanto el vuelo en el espacio como el vuelo en atmósfera han cambiado ligeramente pero el vuelo en la atmósfera se notaría mucho más o sea la diferencia entre el espacio y la atmósfera cada vez se notaría más la idea de todo esto es que dentro de atmósfera el vuelo debería de ser o ellos entienden que el combate debería ser estilo segunda guerra mundial no lo que le daría un toque más visceral y desde luego una experiencia más dinámica en realidad el modelo de vuelo es el mismo solo que claro dentro de la atmósfera se aplica la sustentación y el propio peso no y la gravedad de la nave para esto marshall ha traducido un documento muy interesante que lo tenéis os dejo la tarjetita puesta ahí que es el vídeo justo anterior a este bueno pues estos cambios implican directamente que naves grandes y en atmósferas grandes también con vientos o cosas así se verían muy afectados y a veces puede ser que no te salga a cuentas aterrizar una nave grande no a partir de ahora la superficie de la nave es algo importante evidentemente una nave con alas pues volará mejor ya que tiene mayor sustentación que una que no la idea en todo esto es que el vuelo de las naves espaciales se parezca un poco más al de los aviones aún así sigue siendo mucho más maniobrable la verdad es que están bastante orgullosos de su trabajo porque literalmente dicen que sientes no el aire en tu propia nave no sientes la atmósfera y esto bueno pues también hace que las naves sean diferentes entre sí por ejemplo no es lo mismo una m50 que es muy manejable muy pequeña y muy rápida y que al ser una nave de carreras es capaz de hacer maniobras que otra nave no podría hacer bueno pues precisamente con eso con otra nave que fuera más grande o más pesada la diferencia sería absoluta además esto les está dando pie a pensar en incluir o a mejorar esas carreras dentro de las atmósferas de hecho las clásicas carreras de old van der ball en arena commander buenos en teoría es dentro de una atmósfera así que habría que ver no cómo funciona esto si eso lo van a aplicar o qué pasa nos comentan por ejemplo que si estamos haciendo misiones de entrega de suministros y cosas así pues si estamos en un planeta en el que hay mucha atmósfera muchos vientos y complicaciones pues a lo mejor nos conviene llevar una nave pesada para que no tengamos un accidente con ella o los vientos no nos afecten tanto como si fuera con una nave pequeña porque de hecho como estáis teniendo en imagen ahora mismo con esta razón si haces superficie modo como si fuera una vela no se hace superficie contra el viento es posible que éste te empuje demasiado y bueno en algún momento puede ser beneficioso porque te empuje hacia adelante pero en otro puede empujarte lo suficiente como para perder el control e incluso llegar a estrellar la nave y qué es lo que pasa en el caso de que tu nave tenga varios motores y uno de ellos se pierda bueno pues lo vas a notar muchísimo vas a tener que contrarrestar la gravedad y todo de una manera mucho más difícil así que bueno se va a notar y va a ser algo un cambio importante y esto es en cuanto al vuelo pero en cuanto al combate bueno están convencidos de que lo que quieren es evitar el hecho de bueno pues unas armas una nave y el que tenga eso gana no no quieren que la cosa gire alrededor de las de las opciones que tienen los jugadores y su habilidad más que ponerse un arma definitiva y ya está una de las pequeñas mejoras relacionadas con el combate es la capacidad de seleccionar y marcar objetivos en la 3.10 van a ser hasta tres seríamos capaces de seleccionar tres y tenerlos como en memoria y marcar uno para tenerlo que veamos sus escudos o lo que suele ser el objetivo fijado no entonces eso nos permitiría también ir colocando los objetivos más peligrosos o prioritarios en una especie de pequeña memoria para tener más claro dónde están y a quién darle caña estas capacidades no es que sean nuevas totalmente de hecho ya estaban antiguamente en arena commander pero claro había que mantener el tema de la interfaz que estaba desfasada y bueno al final se fueron perdiendo sin embargo ahora ha vuelto no con este nuevo building blocks no este nuevo sistema de interfaz que tenemos a que van a incluir ahora o que está ya recién puesto en lo ha reactivado lo han vuelto a traer a la vida y de hecho bueno pues una de las características clave no en la capacidad de marcar un objetivo es que lo puedes compartir con el resto de tu tripulación y eso está genial porque si la persona que tengas o que tengas varias torretas pues serán capaces de ver quién o de qué objetivo es el prioritario para para ti no que tú que lo has marcado lo cual está muy interesante a largo plazo cuál es la idea pues que ya no sólo lo puedas compartir con tu tripulación sino con todas las naves de tu grupo por así decirlo lo cual sería pues muy interesante y esto nos lleva directamente a toda la tecnología que gira alrededor de las torretas las cuales bueno pues han actualizado sus interfaces para que sean sencillas y mucho más entendibles y también en general más peligrosas de hecho le da ese toque a las naves multitripuladas bueno es suficiente como para que sean más viables no dentro del juego parte de las mejoras que han realizado ha sido darle un pequeño apoyo a todas las armas que no son gimbal no que son las armas fijas que se traduce en definitiva en una pequeña asistencia en cuanto al movimiento también ha recibido algunas mejoras como podéis ver en pantalla se puede ver hacia la dirección en la que se mueve de manera que bueno lo que es el movimiento es muy 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 parecido al que sería desde una cabina de una nave además de todo esto también la velocidad de la rotación se verá ajustada con la rueda del ratón de la misma manera que se ven ajustadas todas las velocidades en el juego la de andar la de la nave etcétera el resumen viene a ser el hecho de que bueno ahora una nave con varias torretas puede llegar a ser un problema ya que bueno antiguamente varios cazas de pequeño tamaño podrían ser capaces de derribar con cierta facilidad una nave más grande sin embargo es algo que ahora parece que es algo que está solucionado una nave grande con distintas torretas sería capaz de llevarse fácilmente a varios cazas por delante por supuesto la habilidad de los pilotos y tal bueno pues eso todo se influye claro está por último nos dicen que bueno estas mejoras irán variando poco a poco con el tiempo irán cambiando y actualizándose y que bueno no tengamos miedo a los cambios que lo probemos pasamos a la segunda parte del vídeo donde vamos a hablar de las nuevas o las actualizaciones de la 3.10 que es algo que bueno pues hice hace dos vídeos pero bueno aquí nos lo traen en el inside star citizen empiezan hablando de esas multas no por entorpecer las zonas de entrada y salida de los espacios puertos no esas plataformas o directamente chocarte con la gente lo cual bueno pues va a repercutir negativamente en ese tipo de comportamientos por otra parte se van a hacer mejoras también en las misiones de entrega normalmente habrán varias entregas relacionadas entre ellas no enganchadas unas con otras y también serán bueno pues más compresibles y habrán tanto en sitios buenos como en sitios malos no lo dejan caer que va a haber más variedad de misiones de entregas y van a estar conectadas entre ellas también van a entrar a la venta ya por fin las skins estamos viendo ahí que ronda el precio no son este no son excesivamente caras lo por lo que vemos en pantalla y tenemos distintas skins para distintas naves lo cual bueno pues está bien entran también las armas de energía esto ya es algo que habíamos hablado estos este estas armas de rayo que además de se pueden multiplicar en la gente y bueno hacen distinto daño etcétera nada que no sepamos ya arrastrar cuerpos va a ser incluido ya sabéis para rescatar a vuestro compi ocultar cadáveres o sencillamente para vuestra colección quien no quiere una colección de cuerpos y bueno también la nueva zona de aterrizaje ya sabéis que ya por fin se han quitado esos bordes rojos no que entorpecían la pantalla y se sobrecargaban todo el campo visual bueno pues ahora tenemos estos túneles muy el estilo de blade runner y está perfecto para llegar a nuestra zona de aterrizaje y aterrizar donde debemos sin estar en donde no debemos estar por supuesto también los cambios en el vuelo atmosférico que esto es algo de lo que ya hemos hablado de la toda la primera mitad así que bueno pues todo lo que digamos aquí pues ya es dicho sobredicho además en las torretas y en el combate la velocidad del combate que ha sido bajada en cualquier cosa que sea un combate rápido va a repercutir negativamente en tu nave haciendo que tardes más en seleccionar objetivo que tardes más en lanzar los misiles y entonces bueno se premia el combate a bajas velocidades para bueno asimilarlo un poco a ese estilo de combate que ellos buscan por supuesto también las mejoras en la interfaz de la torreta que es algo de lo que acabamos de hablar con todas las mejoras al ayuda de al apuntado la interfaz nueva el movimiento de la torreta etcétera por otra parte bueno pues en cuanto al fps la inteligencia artificial que bueno va a marcar la diferencia entre ser una patata ojo o algo ya mejor bueno ya es capaz de esconderse y utilizar mejor la cobertura y bueno siguen trabajando en ello que tenemos estas imágenes más todo lo anterior que habíamos comentado en los otros vídeos por aquí tenemos la m50 y la cartual que han sido actualizadas la cartual han mejorado sus naves y algo de movimiento y en cuanto a la m50 el interior por aquí tenemos grimex que también ha sido updated ha sido puesto al día con esas zonas nuevas esa nueva zona de carreras nueva zona para hangares y hablando de hangares también nuevos hangares en microtech así como la nueva tienda donde podremos comprar el nuevo mobiglass también y otros objetos como también hemos podido ver en otros vídeos por último pero no menos importante la inclusión de nuevo en los planetas cosa que habíamos perdido bueno de esas naves destruidas de muchas cuevas y otras cositas bueno que podremos encontrar de nuevo además de puestos espaciales que además bueno de vestir el planeta sirven también como refugio ante la inclemencia del tiempo y con esto damas y caballeros hemos terminado lo que es el inside star citizen pero no hemos terminado todas las noticias porque a partir de ahora en adelante quedan dos leaks dos cositas interesantes un vehículo y una nave así que vamos a verlas la primera es una que ya habíamos avisado hace ya algún tiempo por las fuentes que se dedican a sacar esta información leaks no de por aquí de por allá bueno pues es la grey cat rock es el vehículo de minería que podremos transportar en nuestra nave para bueno pues el primer vehículo de tierra minero el cual bueno pues tiene bastante buena pinta la verdad es que me gusta bastante esta pequeña idea como sabéis ya fue anunciado algo similar no desde esta última citizen con este era el diseño más o menos que habían pensado al final bueno pues ha quedado se le quitaron las ruedas de centrales y lo han reducido un poco en cuanto a su longitud para tener bueno pues este vehículo que tenemos actualmente debería de entrar de estar listo para 3.10 porque ya están haciendo pruebas con él y bueno a medida que vayamos teniendo más información nos iremos trayendo también bueno pues qué tipo de láser tiene si es capaz o cuánta capacidad de mineral es capaz de detener o de transportar etcétera así que bueno pues está bastante interesante de hecho por aquí tenemos el primer documento gráfico que hemos podido conseguir bueno pues ya sabéis sabemos con seguridad que cabe dentro de la cutlass black lo cual quiere decir que entrará también dentro de las naves con tamaños similares como por ejemplo las freelancer bueno ya podemos ver cómo se entra desde la parte delantera una animación muy interesante bueno es sencillita me parece un vehículo la verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo y de ver qué es capaz de hacer ahí tenemos nuestros nuestras pantallas y toda la información que tenemos para ellas y bueno aquí está el problema por eso lo están probando que están saliendo de la nave y claro pues pasan estas cosas bueno ya sabéis lo que tiene el reino de pruebas que hay que probar cosas hay que ver cómo funcionan hay que mejorar pequeños bugs y vamos a pasar a la siguiente filtración no es nada más y nada menos que una nave de robert space industries es una cañonera os presentamos a la rsi odin esta nave bueno es el nombre provisional pero creemos que es el que se va a quedar al final la odin es una nave bueno como hemos dicho es una cañonera esencialmente bueno podéis ver esa esa parte delantera característica parecida a la de las coni tiene estas armaduras laterales en las que se presupone que debajo de eso va a haber una serie de cañones laterales fuertemente blindados aparte de esa superior en esta este modelo es un modelo indicativo no es un modelo que se ha hecho pensado o visto porque sean lo que es la lo que es la fuga de información que ha habido han sido tres fotos desde un ángulo tal entonces aquí los compañeros que se dedican a estas cosas bueno por ejemplo el fondo no la parte de abajo no lo han visto así que es plana no sabemos qué hay debajo de la nave pero más o menos la nave va a ser así esencialmente es una nave fuertemente armada y con tanto con armadura como con armas pero esa es su característica no tiene no tiene nada más no tiene por ejemplo nada de reparaciones ni ningún tipo de hangar ni nada las estimaciones son que más o menos la nave mide 115 metros es algo más pequeña que una hammerhead y bueno las cosas que se han estado hablando son bueno si la hammerhead tiene torretas no vamos a tener otra nave exactamente igual con muchas torretas así que pueden ser que sean enormes cañones o que la parte inferior tenga incluso algún tipo de railgun grande no tan grande como la de la idris o que tenga una bomba no sea también un torpedo quién sabe quién sabe no estábamos aquí hablando por hablar pero bueno para que sepáis que esto está en producción y que bueno la veremos más pronto que tarde y con esto damas y caballeros voy cerrando el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así like comentario decirme qué os parecen estos leaks estas filtraciones decirme que la 3.10 esos 2 estáis y pegados está ahí os parece guay o le falta contenido queréis no sé decirme lo que queráis suscribiros si no estáis suscritos por supuesto si todavía no tenéis una cuenta ya sabéis que tenéis nuestros links para hacer una cuenta gratuita con la que empezaríais con hacerse la cuenta gratuita después el juego por supuesto y comprárselo pero empezaréis con 5000 alfa y veces más es decir un poquitín de dinero que más os puedo decir muchísimas gracias a nuestros miembros del canal que que llevamos diciendo todavía una semana y pico que vamos tenemos que hablar con vosotros para organizar algo pero es que es verdad que estamos liados pero estar atentos porque dentro de poquito tenemos vamos a hacer algo todos juntos y poco más chicos pues gracias por estar ahí nos vemos en el universo chao no podremos superar los son demasiados están por todas partes señor la organización ha llegado sí 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 por fin estamos todos todos juntos venceremos a los vanduos